Por mucho que cambien las circunstancias ¿Pero no queréis democracia? Pues anda, toma democracia Y las personas ¿Quieres otro huevo? No estoy yo para huevos, sí La corrupción sigue existiendo Ustedes adeudan a la hacienda pública los impuestos de estos últimos cinco años El reflejo de una época que no pierde actualidad Usted y otro como ustedes lo han pagado, pero la pobre gente sí Una película de Luis García Berlanga Yo no tengo la tarjeta de crédito de tu banco, ¿me puedes hacer hacer una? Nominada a la palma de oro en Cannes Vamos a denunciarles por cohecho Para que les metan en la cárcel Patrimonio Nacional Le corrompo Y ya está